Gracias, señora presidenta. Señor presidente del Gobierno, ¿cuánto tiempo más va a seguir su Gobierno sin tomar medidas contra la brecha salarial entre hombres y mujeres? Muchas gracias, señora Robles. Hemos tomado y seguiremos haciéndolo medidas que sirvan para reducir la brecha salarial y todas las brechas de género, que son muchas. La primera, la más importante, es la laboral, porque marca la diferencia entre tener trabajo y no tenerlo. Y quiero decir que se han producido resultados importantes en los últimos tiempos. Ya se han recuperado todos los niveles de empleo de mujeres de antes de la crisis. Y en diciembre del año 2017 se registró el mayor número de afiliados a la Seguridad Social de la historia de España. Tenga la absoluta seguridad de que vamos a seguir trabajando para reducir esta brecha laboral. También tenemos la brecha del emprendimiento. También podemos decir que hay resultados. Más de 100.000 mujeres han aumentado el número. Como autónomos es el peor momento de la crisis. También la brecha de las pensiones. Es importante. Hemos tomado medidas. Entre otras, el establecimiento de un complemento de hasta el 15% que ya reciben más de 300.000 mujeres. Estamos luchando contra la discriminación salarial, que sabe que está prohibida por la ley y está sancionada por la misma. Y, por último, en relación a la brecha salarial, los datos de Eurostat del año 2015 son los últimos de que disponemos. Nos dice que la brecha en España es del 14,9 por debajo de la media europea y de países tan importantes como son Alemania y Francia. Los datos de la EPA hablan del 8,9, una reducción de cuatro puntos en los últimos cinco años y los datos de la OCDE son el 11,5. Por tanto, vamos a seguir trabajando con intensidad, como hemos hecho a lo largo de todos estos tiempos, y espero que con su apoyo para conseguir la igualdad total. Muchas gracias. Gracias. Señora Robles, adelante. Señor Rajoy, hace justo un año ahora, el 21 de febrero del 2017, esta Cámara, por unanimidad, con el apoyo de su partido, requirió al Gobierno para que en el plazo de seis meses presentara un proyecto de ley sobre igualdad salarial. Naturalmente, ustedes no han presentado nada. Su lema es que no nos metamos en esto, no nos metamos en lo de la brecha salarial. El problema es que ustedes no se meten en nada, en nada que afecte a los ciudadanos de este país. Y, evidentemente, para ustedes el tema de la igualdad, de las desigualdades, es un tema que no les preocupa. No tienen ninguna sensibilidad. Y las desigualdades entre hombres y mujeres no tienen tampoco ninguna. Incluso ustedes recurrieron la ley de igualdad el año 2007 ante el Tribunal Constitucional. Y, mire, sabe que lo que no es aceptable es que le pasen datos maquillados, porque en este momento la brecha salarial entre hombres y mujeres en España, según el INE, es del 23%. Porque ustedes han creado unas condiciones laborales que hacen que dos terceras partes del trabajo, la jornada a tiempo parcial, sea de mujeres. Y, mientras tanto, ustedes no se meten en nada. Pero, mire, ya que no se meten, dejen que el Partido Socialista haga propuestas. Y vamos a hacer propuestas. Vamos a hacer proposiciones de ley. Vamos a hacer proposiciones de ley que presentaremos inmediatamente para regular la igualdad salarial, para igualdad laboral. Y, ¿sabe qué, señor Rajoy? Le pido que no nos vete esas leyes, que no nos las vete más. Porque ya que usted no se mete en nada, porque ya que usted no deja hacer, no podemos consentir la situación en la que se encuentra esa diferencia salarial entre hombres y mujeres. Así que nosotros le pedimos, deje ese lema. Y ya que no hace su Gobierno, por favor, no maquille los datos. No haga que la inspección de trabajo mire hacia otro lado. Porque ustedes tienen una responsabilidad política. Y este Gobierno no está haciendo nada para luchar en favor de la igualdad entre hombres y mujeres. Es una falta de sensibilidad absoluta. Dejen, por tanto, que la oposición, que el Partido Socialista, trabaje presentando proposiciones de ley en favor de la igualdad salarial y de la igualdad laboral. Muchas gracias, señora Robles. En realidad no ha dicho nada. Es decir, dice que yo no me meto en nada, que no me preocupo en nada, que no tomo medidas, que pacta conmigo y que van a presentar propuestas. Pues esperemos que presenten pronto las propuestas, porque de momento no han presentado ninguna. Nosotros lo que hemos presentado, yo he intentado resumirlo en el tiempo en el que dispongo, los resultados que se han conseguido en los últimos tiempos. Creo que vamos caminando en la buena dirección para llegar al objetivo de la mayor igualdad que sea posible. Le he explicado cuáles son los resultados que se han producido en las distintas brechas de género. Todo eso le trae sin cuidado y parece que, aunque coincidamos en nuestros objetivos, porque incluso hemos votado lo mismo, como usted recordaba, aquí en el Congreso, lo único que le importa es ver si critico al presidente del Gobierno, porque no tengo nada mejor que hacer a estas horas de la mañana. Así no va muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.